La idea de lograr una total integración de sus alumnos es que los docentes y profesionales de la Escuela Especial Sagrado Corazón de San Felipe están participando de un programa piloto denominado Transición a la Vida Activa y que entre sus desafíos principales está posicionar a sus estudiantes en el mundo laboral de una manera efectiva y donde se puedan desenvolver de buena forma, a través de diferentes sistemas de comunicación sin que necesariamente sean las palabras. Hoy, el trabajo estará enfocado en resolver el problema de comunicación de uno de sus alumnos. Diego Vallejos Vergara, de 24 años de edad, al portas de su egreso del establecimiento, será la persona en quien se enfoquen todos los esfuerzos. Por eso que este lunes, y pese a que las vacaciones de invierno ya se viven, los profesores de este establecimiento participaron de una charla dictada por una profesional española experta en educación especial. El resultado no es rápido, sino que se tarda quizá un año, dos, porque su ritmo de aprendizaje es lento. Si bien hoy el apoyo que se espera brindar es hacia el alumno, este programa es parte del proyecto educativo institucional de la Escuela Sagrado Corazón, que tiene como objetivo proyectar a los niños y niñas hacia su vida adulta, siendo un factor importante el área de trabajadores activos. Por eso que los 107 estudiantes que hoy tiene el establecimiento son parte inclusiva del programa que se desarrolla en tres escuelas del país de manera piloto. Y queremos que su futuro sea venidero fuera de la escuela, que no el trabajo que durante muchos años se pudo lograr acá la escuela queda acá. Queremos que también se concreten metas y sueños, expectativas que tenemos con la familia y propiamente con Diego en el ámbito laboral. Una iniciativa que también busca generar una reacción en el entorno comunitario, donde la idea es cambiar la perspectiva de las personas respecto de que estos niños y niñas con capacidades diferentes pueden también lograr una comunicación efectiva y desarrollarse personal y profesionalmente.